Ahora yo soy diferente 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 Yo soy diferente Ahora yo soy diferente Ahora yo soy diferente Ahora yo soy diferente No me damos, siempre está en la forma de vivir, no me da. Es que yo, no me olvido, no me lo ves a ti, me sonas. Lo stran y yo, lo estás admitiendo, Y esa tú no sabes duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Gracias! Estúpido, traído, egoísta, caprichoso Un maldito, barricoso, inconsciente y presumido Falsicado, fervoroso, lleno bien en el corazón Conllevado el cielo, sin asojo, sin motivos Con aliento y sin chubos, con aliento y sin amigoso Y seguro de que si no, socuérdame como amigo Y se ríe como amor, 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 amor Y ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable Amigos y agradable, lo conozco como a mí Y ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro De que se ríe sobre el mundo, solo sabe ser sufrido Es un gracio, un estúpido, caído, egoísta, caprichoso Un maldito, barricoso, inconsciente y presumido Falsicado, fervoroso, lleno bien en el corazón Conllevado el cielo, sin asojo, motivos Y seguro de que si no, socuérdame como amigo Y se ríe como amor, 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 amor Y se ríe como amor, 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 amor por fin que voy, mi primera lomba por fin que voy, mi primera lomba la música, tu tienes sabor otra cosa otra cosa dice eso no te importa lo que hablan de ti por si tu quieres hablar otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa te muergar y te vas conmigo esta otra cosa otra cosa otra cosa es lo eliminante perder tu cuerpo ¡Suscríbete al canal!